Con gran gusto que recibo a Alejandro Zabal, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, exdirector del Ministerio de Educación y Cultura, 37 años. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, 37 años, uno allí empieza a asociar edades con esas ideas de renovación en las estructuras partidarias, particularmente en lo que tiene que ver con el Frente Amplio. ¿Le hace falta un sacudón de juventud al Frente? Bueno, yo creo que al Frente le hace falta un sacudón. Un sacudón. La juventud es parte de eso, ¿no? Es parte de los que están fuera hoy de la dinámica cotidiana. No quiero decir que no haya jóvenes, ¿no? Pero no los hay como cuando se fundó el Frente, que estaba lleno. Sí, sí, aquella militancia está en vías de extinción, digamos. Claro, yo el otro día comentaba en un programa, la generación de mis padres, que fundaron el Frente Amplio, que se iniciaron allí su militancia política partidaria, tenían 25 años, ¿no? Eso era el Frente Amplio de 71, estaba lleno de esa gente. Bueno, hoy no están los de 27, no estamos los de 37, mucho menos están los de 25. Claro. Allí es donde uno empieza a preguntarse cómo se enamora nuevamente a la juventud, porque supongo que eso será un objetivo de todos los partidos, no es exclusivo del Frente Amplio. La única diferencia, en todo caso, es que el Frente tenía muy fuertes aquellas estructuras de la militancia. Hoy, para que pinten un muro, hay que pagar. Sí, el Frente va camino al proceso que vivió el Partido Colorado en el siglo XX, ¿verdad? El Partido Colorado del principio del siglo, con un gran proyecto de país, que tenía la capacidad de mirar el país de 30, 40, 50 años para adelante, con Valle de Ordoñez en la cabeza. Tenía una vitalidad, una energía. Los clubes políticos del Partido Colorado del siglo XX son los comités de base de Frente Amplio. Avanzado el siglo, llegado el acceso al gobierno, se terminó transformando en un partido de Estado, en el sentido de que todo pasaba por ahí, ¿verdad? Se vaciaron las estructuras, el vínculo con la participación social, con los sindicatos, con los estudiantes. Bueno, hoy tenemos muchas otras formas de organización social, pero en aquel momento las clásicas. Y terminó pasando lo que terminó pasando. El Partido Colorado tuvo que salir del poder para reiniciar un proceso de renovación como el que está viviendo ahora. Bueno, justamente lo que estamos planteando es que al Frente no le pase lo mismo. Que al Frente prevea este problema, se adelante a esta situación, y que resuelva que no es necesario concentrar todas las energías en el gobierno, sino que hay que destinar algunas energías a construir, a consolidar la participación de la gente, la fuerza política como tal. Y como no, pensar un país de 20, 30, 40 años para adelante. Bueno, estamos advirtiendo, esto no es nada para nadie, lo que son las polarizaciones en el Frente Amplio. Una interna caldeada, complicada muchas veces, que no encuentra un camino común. Y ahora sucede con la presidencia del Frente Amplio, cuando todo parecía resolverse entre dos o a lo sumo tres nombres, como que cambió el partido, Alejandro. ¿Es posible? Bueno, está por verse. El 17 de marzo se reúne el plenario nacional del Frente Amplio, que es el que va a determinar las reglas del juego. Entonces, el otro día, por ejemplo, Rosenberg en una entrevista me decía, bueno, sos candidato. No, yo soy como precandidato. Porque en realidad, hasta que yo no sepa efectivamente cuáles son las reglas del juego, si el Frente Amplio, que es convocar a padrón abierto en la elección del presidente, se transforma en algo más que una expresión de deseo. Eso quiere decir, bueno, generar las condiciones para que la competencia sea democrática, participativa. Tiene que haber, por ejemplo, separación de las listas. Si vamos, los candidatos a presidentes o a presidentas, vamos a estar asociados a sectores, en realidad es más de lo mismo. O sea, tú entendés que acá debe existir el voto cruzado. Es elemental. O sea, no necesariamente candidatos de sectores. Es elemental, porque si no le estamos diciendo a la gente una cosa y estamos haciendo otra. Claro, pero lo que pasa hoy, claramente se advierte como candidatos de sectores. Bueno, yo creo que ese es el error. Por lo menos lo que yo entendí de la voluntad del Frente Amplio era separar la elección del Frente Amplio del presidente de la de los sectores, justamente para tener un presidente que pueda estar más allá de los sectores. Y que pueda haber cortes transversales, votaciones de personas que pueden votar en un sector y no necesariamente el candidato que es apoyado por ese sector. Eso implica un trabajo importante, pero además implica una ingeniería electoral que tiene que dar las garantías para la libertad del elector. Eso hasta ahora no está resuelto. Y por eso es que es difícil decir, bueno, ingreso en esta competencia, ¿con cuáles reglas? Si la regla va a ser la del alimento sectorial, bueno, entonces es una regla que en realidad no va a tener una apertura como la que está planteada y yo no creo que convoque a la mayoría de los frontapistas que hoy quisieran participar de una elección del presidente independiente de la elección de los sectores. Claro, puede advertirse, inclusive en aquellas personas que respaldaron muy fuertemente la posibilidad de tu candidatura, puede advertirse cierta desazón y hasta desencanto por cómo se precipitaron los hechos el fin de semana. Donde allí sí se marcó claramente, bueno, no, no, pero este es de mi sector, no respaldamos, no tiene consenso la persona que planteamos, entonces presentaremos uno más. Se perdió aquella cosa casi romántica de decir, acordemos por uno que tenga que surcir diferencias, ser dialoguista, enfrentar a los cabezas de cada sector, se perdió. Sí, yo creo que la apelación a la elección de los frontapistas implica que haya varias opciones, ¿verdad? No sería razonable convocarlos a votar y decirles, mire, solo tenemos a esta persona para votar, ¿no? Eso es esencial a la participación directa y a la elección directa de incluso los que se sientan frente a plistas, porque estamos recordando que votan todos los frente a plistas y todos aquellos que se quieran adherir en el momento, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un universo que puede llegar a un millón de personas, ¿verdad? En esa lógica no tiene mucho sentido decir, bueno, miren, vengan a votar y voten solo a esta persona, ¿no? Hay que tener algunas opciones para presentar. Lo que sí, pienso yo, debería salir de la lógica de la confrontación sectorial en la que el frente se ha metido, ¿verdad? Hemos entrado en una lógica de grandes fracciones, de grandes sectores, con algún nivel de polarización que yo creo que hasta cierto nivel está bien, pero pasado ese nivel le hace daño al frente amplio, sobre todo los frente a plistas que lo ven desde afuera, lo ven como una lógica que, digamos, que le hace daño al frente a plista que generalmente vota a distintos sectores, ¿verdad? Va de un sector a otro, elección tras elección. Y, digamos, la propuesta de que el presidente sea, o la presidenta se electa padrón abierto independiente de los sectores, bueno, debería ser convocante. Bien, ¿y qué tiempo hay como para limar las perezas que existen? Vamos a una precisión nada más, y si me permite el señor director, Zavala no tiene nada que ver con los caramelos, ¿no? O sea, que va con V. Zavala con V. Zavala con V, por las dudas, para que la gente no se llame a la confusión. Alejandro, decíamos eso justamente, ¿qué tiempo le queda a quien sea electo presidente como para surcir entuertos? Porque está complicado el tema, sobre todo, probablemente por esa confrontación entre el MPP como sector mayoritario y los demás sectores. Sí, yo creo que lo que necesita la presidencia es iniciativa propia, tener su propia agenda. Libertad. Libertad, tener su propia agenda. Después, bueno, la correlación de fuerzas, la correlación de fuerzas, después habrá que negociar, después habrá que dialogar, pero lo que necesita es tener la iniciativa, catalizar el debate, provocar, remover. ¿Y la prioridad es ya ir definiendo o insinuando la fórmula presidencial? Bueno, yo creo que no. Creo que estas elecciones son una cosa que hay que tener claro, que otra cosa es la fórmula presidencial. No necesariamente la mejor persona para ser presidente o presidenta de Frente Amplio, es la mejor persona para estar en la fórmula presidencial. Y hoy estamos eligiendo presidente o presidenta de Frente Amplio. Y me parece que hay que separarlos tantos. Es importante que los frenteamistas sientan esto porque si no, los estaríamos engañando. Estamos convocando a elegir una cosa y en realidad estamos eligiendo otra, digamos, a dos, tres, cuatro bandas. Yo no estoy en esa, me parece que no corresponde y que no debería ser esa la lógica de la elección del presidente de Frente Amplio. ¿Y se sospecha que hay gente que tal vez no haya entendido eso en la interna del Frente Amplio y que asocien la elección del presidente del Frente Amplio con la elección de la fórmula? Y bueno, porque es normal, ¿verdad? Hay antecedentes. Tabaré Vázquez fue presidente de Frente Amplio y después fue candidato a presidente de Frente Amplio a las elecciones nacionales. Está bien, eso a veces sucede. Yo no digo que esté mal. Yo lo que digo que hoy lo que necesita Frente Amplio es un presidente o una presidenta para la fuerza política. No necesita una fórmula presidencial. La fórmula presidencial hoy, desde tu punto de vista, no está resuelta. Los nombres no están para nada claros. No, no, no. Para mí no está resuelto. Y me parece que está bien, que falta tiempo. Hay que esperar poco, hay que procesar ese debate separado de este y de otros debates. Y tiene que ser un debate de perspectiva, ¿verdad? Que tiene que ver con la competencia electoral nacional, que es muy distinto a gestionar la fuerza política. El día, bueno, hace algunos días el diputado Aníbal Pereira me decía de los riesgos que enfrenta el Frente Amplio como para renovarse en el ejercicio del poder. ¿Por qué está dejando flancos demasiado abiertos en sus internas complejas? A veces se llama la atención cuando la gente lo niega. O sea, cuando se hace aparentar como que este es un invento de los medios. Es una cosa que lo ve el Frente Amplista de a pie, que es el que les debería interesar. La pregunta es, precisamente en ese sentido, ¿hay riesgo de que si el Frente Amplio no cambia su metodología de relacionamiento interno se pierdan las elecciones? Claramente. Tenemos ejemplos claros internacionales. Por ejemplo, lo que le pasó al PSOE con la caída de Felipe González. No tuvo que caer el PSOE del gobierno, tuvo que desmoronarse, después de haberse transformado en un partido de Estado, para que llegara a Zapatero, con 40 años, a ser electo como secretario general del partido, renovar el partido, dar vuelta al Partido Socialista de la Unión Español, y ser después presidente a los 44 años de España. Lo que yo digo es, preveamos este problema, vamos camino a que nos suceda esto, a que se nos vacíe la fuerza política, a que la militancia desaparezca, la adhesión se dibuje, y terminemos siendo un partido de Estado, en el gobierno, pero sin ninguna articulación con las estructuras sociales, sin ninguna renovación, capacidad de perspectiva, de pensar cuál es el país del futuro, y bueno, estaremos ahí administrando el Estado. Bien, una pregunta tonta, obvia, ¿te tenés fe para el ejercicio de un rol tan preponderante como la presidencia del Frente Amplio? Bueno, si no me tuviera fe, no estaría acá, digamos, me parecería una falta de respeto a los Frente Amplistas, aceptar una precandidatura, si uno no considera que pueda hacer la tarea bien. Claro, la pregunta viene con Rintintín, porque allí es donde nos planteamos, ¿fe como para compatibilizar sectores a veces tan enfrentados? Bueno, lo hice durante 5 años en la Intendencia de Montevideo, teníamos un equipo político grande, integrado por todos los sectores, vos sabés bien que yo soy de perfil bajo, pero ese trabajo lo hacía, y lo hice, con sus buenos y con sus malos resultados lo hice, y hoy, tanto en el Ministerio de Educación y Cultura cuando estuve, o ahora en el Ministerio de Economía, interactúo con todos los sectores, trabajo con todos los sectores del Frente Amplio, y además también dialogo con la oposición, o sea que es algo a lo que estoy acostumbrado, hace 7 años que estoy en el gobierno, digamos, no empecé ayer a hacer política partidaria, ni tampoco política estudiantil, conozco a los actores, yo sé que es difícil, pero así como soy una persona de diálogo franco y duro, también soy una persona que sabe componer, y que sabe construir un acuerdo. Claro, Alejandro, y cuando te digan, por ejemplo, pero te tuviste que ir del Ministerio por discrepar con la viceministra. Sí, pero porque me pareció que era lo mejor, cuando uno tiene diferencias que tienen que ver con cómo se gestiona la cosa pública, cómo se gestiona una estructura en la que hay un equipo, y uno siente que desentona en ese equipo, lo mejor es dar un paso para el costado, y que venga una persona que pueda jugar bien en ese equipo, no significa que uno tenga apreciaciones con respecto a las cualidades del resto de los compañeros del equipo, por lo que, bueno, a veces uno no encaja en ese equipo. Bien, un apunte final, y tiene que ver con esto de las redes sociales, de lo que creo que Mónica Javier mencionaba como la militancia digital o la militancia virtual. Las redes sociales, las redes frenteamplistas, están promoviendo como un necesario movimiento, para aquello del frente amplio como movimiento también. Y llamó la atención en ese sentido que un diputado que asume la presidencia borrar a la cuenta de Twitter, por ejemplo, que tú usas. Yo uso mi cuenta de Twitter, de hecho, ir al grupo al que pertenezco, nosotros funcionamos, tenemos instancias presenciales, pero las decisiones de todas las cosas que se resuelven, se resuelven virtualmente. O sea, a ver, tenemos compañeros que están trabajando en Europa, compañeros que trabajan en el interior del país, Maldonado, en Artigas, en Renegro, y justamente la idea es, no es necesario que se muevan a Montevideo para tomar las decisiones. Tenemos una participación virtual, funcionamos con una red virtual, con una plataforma virtual, y esa es la forma de tomar las decisiones más importantes. Obviamente tenemos una pequeña dirección que conduce de 11 miembros, pero esa dinámica que tú decís, para mí es parte de las herramientas de la política. ¿Discrepas con O'Rico, por ejemplo, con su decisión? Bueno, discrepo en el sentido de que yo no lo hubiera hecho. A ver, O'Rico tiene derecho a hacerlo, y obviamente él tiene sus razones. Tú sabes que yo uso el Twitter, uso el Facebook, uso las herramientas, me parece que son parte de la comunicación, y bueno, me parece que hay que adaptarse a esa realidad, llegó para quedarse, y uno tiene que, me parece como cualquier persona, como lo hacen ustedes los periodistas, asumir estas nuevas herramientas y comunicarse con la gente. Bien, te quiero agradecer muy especialmente estos minutos, habrá mucho para hablar. Hay instancias determinantes en este mes de marzo que parecen muy candente para el Frente Amplio, y veremos qué acontece. Si finalmente es electo como presidente del Frente Amplio, lo recibiremos, ojalá que en primera instancia, aquí en este espacio. Muchas gracias. Por supuesto, Daniel, gracias por la invitación.